de la tarjeta de crédito o quizás llegó el año nuevo y dices yo me quiero comprar mi casa este año y necesito que realmente me asesoren de manera correcta. Eso es lo que pasa y a veces entonces uno siente que enero dura como 80 días, que no termina de llegar esa quincena porque uno se excedió en diciembre. Es un designio de que vas a pasar mal tu año, por supuesto que no y tenemos ahora a la persona que te va a decir qué es lo que debes hacer y cómo puedes organizar tus finanzas ahora en el 2024. Estamos muy felices y muy contentos de dar la bienvenida acá a Chica al Día, economista Gisela Rojas. Ay Gisela, economista, Gisela, Gisela, gracias, gracias, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Mira yo lo voy a decir aquí públicamente porque es que yo soy fan de Gisela o Gisela, ¿cómo te digo? ¿Cuál de las dos? Gisela, Gisela. Gisela desde cuando ella hace sus videos en TikTok que no tenía casi seguidores, que estaba empezando y le quería explicar a la gente y ahora eres realmente una influencer en el tema, la gente te sigue, la gente confía en tu palabra y realmente tú has logrado transformarle la vida a muchísimas personas. Sí, a cientos de latinos y realmente fue una misión que me impuse y que sin querer, dando lo mejor, siendo transparente y sobre todo compartiendo sin egoísmo, sin esperar recibir, ¿verdad? Eso realmente ha sido una puerta de entrada gigante para mi comunidad latina y estoy feliz, estoy feliz por esa misión. Yo creo que ese de verdad es tu mayor asset, la franqueza con la que hablas y el poder de verdad compartir conocimiento útil con toda la gente. Pero ajá, entremos en materia Gisela porque bueno, usted lo sabe, usted tiene una historia de superación también donde en algunos momentos te viste apretada pero aprendiste y ahora quieres compartir con nosotros, ¿cómo hacemos si uno tiene las tarjetas hasta el tope? Es que en diciembre decíamos huele a navidad y en enero decimos huele a deuda. ¿Cómo manejamos todo eso? Bueno, siempre pasito a pasito como digo yo, ¿no? No apresurarse y tener conciencia y pensar con razón antes con la emoción. Entonces a veces nos dejamos llevar por la angustia, por la ansiedad y a veces ese miedo, esa angustia de ansiedad nos hace tomar pasos equivocados que luego repercuten en un futuro cuando quieres ya realmente comprar una casa o comprar un carro porque ya metiste la pata y entonces no sabes cómo remediar eso. Entonces siempre es importante, número uno, empezar con un presupuesto. Eso es muy, aunque las personas lo tengan mentalmente, Gaby, pero hay que escribirlo. Puesto en papel como que cobro otra realidad, ¿no? Exacto, puesto en papel cuando tú empiezas a ver cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, de todo. Mira, voy al café, voy al restaurante dos veces al día, voy a esto. Cuando tú lo ves escrito y ves lo que estás gastando, tu mentalidad cambia automáticamente y tú dices, oh, guau, puedo determinar cuáles son esos gastos hormiga a veces que me están prelando porque esos 200 o 100 que tú te das en el cafecito o comer en la calle, esos 100 o 200, por ejemplo, tú lo puedes abonar a una tarjeta en el que tengas deuda con saldos a veces altos porque sabemos que la tarjeta de crédito es el recurso financiero más alto con más caro que existe y es en el que todo el mundo pues se ahorca. 29 y hasta 32% de interés. 29 y 30 para eso. Entonces hay recursos que a veces la comunidad no conoce, ¿verdad? Que podemos por lo menos bajar esos intereses. Ok, ya va, recapitulo. Primer paso es hacer primero un tracking, o sea, hacer un seguimiento de tus gastos. Y en base a ese seguimiento de gastos, darte cuenta de dónde podemos mejorar y hacer un presupuesto. Y en dónde ahorrar. Le cuento de una vez que hay distintas aplicaciones gratuitas donde usted pueda hacer eso. Segundo paso. Ya, pero ya tengo una pregunta. No se puede que me delante. Pero entonces esa gente que consolida el crédito, porque eso lo escucho cada rato y como voy a consolidarlo. Sí, por la desesperación. Claro. Y claro, y la gente agarra ahorita en enero, cuando saben esas empresas que la gente está hasta el cuello, de sacar más publicidad, propaganda, la gente con la angustia, tengo las tarjetas hasta aquí, y pum, caen en la trampa por tener saldos bajitos. Mira, 20 mil dólares en una tarjeta, pagas 200 mensuales y te sacamos del problema. Ajá, pero ¿cómo funciona eso realmente? Bueno, eso funciona que esas empresas de consolidación hacen que todas las tarjetas que tú debes las llevan a colección. Dejas que se caigan, deja que tú no las pagues. O sea, el crédito al piso. Ahí el crédito se va al piso. Y claro, al pasar a colección, recuerda que cuando las negocias, automáticamente las negocias a la mitad, porque la gente quiere que tú la pagues. Que pagues algo. Entonces, lo que debes 2 mil, pues ahora al estar en colección, están en mil. Y al estar en mil dólares, por ejemplo, entonces es menos cuota y tú dices, ah, ok, ok, es menos, pero ese menos, pagar las tarjetas, ¿qué significa en un futuro? Que tú para bajar el crédito, tú sabes, eso baja en dos minutos. Pero para subirlo, para volver a recuperarlo, puede tardar un año, dos años, seis meses. Y entonces tú dices, ok, a veces los problemas económicos son momentáneos, mientras tú puedes tener acciones. Entonces, si tú no tienes la paciencia de esperar y buscar las mejores herramientas, te vas a desesperar, vas a caer en eso. Y en un año que pasó la tragedia, que pasó el problema en que te metiste por las deudas, tú dices, ya me recuperé, ya tengo mejor trabajo, conseguí otro ingreso, ahora quiero comprar la casa. ¿Y qué pasó? Nada. Hace un año, por haber tomado una mala decisión, desesperada por no haber tomado recursos que existen, como por ejemplo pasar una tarjeta a un 0% inicial, donde tú puedes ir trasladar saldos de un 29 a tarjeta 0%. Por ejemplo, o, como te digo, a través del presupuesto podemos aplicar métodos como el bola de nieve, como el método avalancha, en donde poquito a poco, si detectamos esos saldos hormigas, podemos ir disminuyendo las deudas de mayor envergadura o de mayor interés, según sea el método que yo quiera aplicar. Y así podemos salir de igual manera a que tomar una decisión, es decir, vamos a colección, me voy con la empresa, voy a pagar menos, pero a la larga va a repercutir en un problema. Vísteme despacio que voy deprisa. Ajá. Ajá. Primer paso, ya dijimos. Entonces, el tracking de los gastos, hacer un presupuesto, eso todo es el primer paso. Segundo paso. Segundo paso, bueno, determinar cuáles son mis deudas y las tarjetas, ponerlas de mayor a menor según el método que yo quiero utilizar, ¿verdad? Según bola de nieve o el avalancha, en donde uno, pagamos las tarjetas que tengan mayor interés y en el otro, pagamos las tarjetas que tengan menos saldo. Cuando tenemos menos saldo, automáticamente nuestra mentalidad, al haber pagado la primera, oye, yo me alivio y agarro. Y la mentalidad, tú sabes, la mentalidad es muy importante. Sí, ahora voy para la segunda. Y esa mentalidad de tú decir, guau, pude, aunque parezca mentira, en las finanzas es súper importante. Y tú dices, ok, ahora voy a la segunda y ahí voy a la tercera. Y buscar, bueno, a veces esos ingresos extras que pensamos que no existen, buscarlos. Ahorita hay miles de aplicaciones, miles de cosas, donde uno, dos o tres horas al día puede generar un ingresito extra para empezar a pagar, Gaby. Y todo cuenta, ¿verdad? Sí, todo, todo, cualquier ingreso cuenta. O sea, uno puede agarrar estas páginas de subastas, por ejemplo, y uno va al estado que te venden paletas, y uno agarra y, bueno, las metes en el Facebook Market, y las vende y agarras un dinerito extra, y con esos 200, 300, son el saldo mínimo, a lo mejor de una tarjeta de 3,000, 4,000 dólares. Ah, ya pagaste y empiezas a pagar un poquito más. El arroz con pollo que usted hace, eso también se vende, eso también ayuda. Claro, claro. Entonces, realmente, si hay posibilidad de hacerlo, lo que a veces hay que mantener la calma, tranquilidad y conocer lo que existe. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo muchas veces de educarnos y de decir, ok, ¿qué puedo hacer? Si no nos vamos, ¿sabes? Nos vamos a la primera, a la primera. Creo que uno de los inconvenientes o las dificultades que más presenta nuestra comunidad latinoamericana es el desconocimiento del sistema del crédito en este país, cómo es que se debe manejar, cómo es que se debe hacer. ¿Cuáles son esos dos tips principales que debe tener un migrante cuando empieza su mundo crediticio acá en los Estados Unidos? Bueno, realmente podemos hablar de dos cosas. Hay personas que no tienen seguro social, que llegan a este país, y mientras tienen un seguro social pueden pasar seis meses, un año menos tienes papeles y las personas creen que quedándose así, pues ya están haciendo bien. Y resulta que ahí, por ejemplo, si te sacas un ITIN, ¿verdad? Que es un recurso de identificación fiscal en donde tú puedes pagar taxes. El ITIN es una identificación de nueve dígitos en la cual tú puedes, cualquier inmigrante empezando de cero, empezar a crear historial comercial, perdón, de personal, sin tener que esperar que vengan sus papeles. Y ya tiene un camino andado que cuando llegan los papeles... Y de hecho favorece a los papeles. Claro, claro, y de hecho favorece porque en el momento que tú le dices al Estado que yo tengo la buena pro de portarme bien y de pagar mis impuestos, así yo no tenga papeles, pues realmente eso es importante. Y se las son muchísimas cosas las que pudiéramos hablar contigo. Usted tiene que saber que todo lo que usted quiera a nivel financiero, desde organizar su vida desde cero hasta tener propiedades de inversión y de renta, todo lo puede hacer con esta maravillosa mujer que además tiene muy buena información en sus redes. Vamos a recordarle a la gente cuáles son. Claro, Gisela Rojas Broker en todas las redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube ya empieza ahora mi canal de YouTube. Oye, pero antes de decirlo, porque ya se nos acaba el tiempo, háblame de este curso gratis que tienes en este momento. Sí, para el día 28 he creado un curso donde le enseñaré a mi comunidad latina a cómo evitar las deudas, cómo podemos hacer para quitarnos esas deudas sin caer en el hueco, sin caer en consolidación, sin caer en deuda, enseñándole todos y cada una de las herramientas que realmente necesita, que solo necesitamos paciencia, un poquito de tiempo y conocerlas exactamente y aplicarlas. Maravilloso, gratis, como me gusta a mí. A mí me encanta, porque Gisela sabe que tiene un puestico especial en mi corazón y ya saben a todos ustedes, utilizar el cerebro, la conciencia y la gente que tiene conocimiento para mejorar tu vida económica acá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Gisela, estaremos pendientes. Esta es tu casa, igual que es la suya, así que aunque el programa ya se nos acaba, quédese aquí en la buena compañía de EBTV y si estás online. Dale click, mi gente. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. Con Blue Island, el éxito inmobiliario está a tu alcance. ¡Gracias! ¡Gracias!